Buenas tardes, señores y señores. Muchísimas gracias, como siempre les digo, a las personas que tienen la deferencia de ver este canal, de Canal 4 TV. Ya saben que no tenemos ningún tipo de complejo, es una televisión local, llegamos a casi todas las palmas de la Canaria y muchos de ustedes nos ven y yo se los agradezco mucho. Nosotros hacemos un programa de salud. Yo siempre digo que no somos nada atrevidos. Lo que hago es traer a los mejores especialistas que hay en Canaria para seguir el método científico y hablar de lo que se habla en las sociedades médicas y lo mismo que hablamos aquí se habla en cualquier otra parte del mundo. Hoy tengo aquí un señor, un doctor, un especialista cirujano plástico y vamos a hacer un recorrido por el tema de la cirugía plástica porque mire, muchas veces, y esto me pasa porque yo veo muchos médicos, incluso los propios médicos no saben a qué cirujano plástico acudir, qué es lo que hace, cómo están las técnicas actuales y cómo ha ido evolucionando todo esto. Pues eso es lo que voy a hablar hoy esta tarde con el doctor don Julián Castillo que está con nosotros y que, como digo, cirujano plástico. Doctor Castillo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su segundo apellido, por favor. Lorenzo. Es que lo apunté mal, lo apunté mal y digo, a ver yo, su mamá, ¿no? Tiene derecho también. Yo creo que el apellido de la mamá sería el que debería ir en primer lugar, sí. Porque yo creo que los hombres... Porque fueron los que nos parieron. Y porque los hombres hacemos el trabajo más fácil, las madres nos aguantan lo que no nos aguantan los padres, seguro. Es verdad. O sea que... ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Van a ser médicos también? La primera ya no por edad y la segunda todavía están veremos. Pero bueno, hay carreras que a lo mejor son menos estresantes. Oiga, los médicos tienen unos líos montados, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que los médicos somos muy monotemáticos, casi todos. Y sabemos, porque es nuestra obligación, evidentemente, saber mucho de medicina. Y entonces abandonamos un poquito otros campos. No es que seamos unos incultos, ni mucho menos, porque uno también tiene tiempo para leer. Se pasa todo el día con medicina, que luego las habilidades sociales se pierden un poco. Sí, un poquitito. Sí, es verdad. Te monotemizas, como digo yo. Cirujano plástico. Oiga, la cirugía plástica. Qué especialidad más estupenda, ¿no? Bueno, sí. Hoy se demanda mucho. Hoy se demanda mucho. El término, o sea, la denominación de la especialidad ha cambiado, porque hace unos años era cirugía plástica, estética y reparadora. Y hoy la SEPRE, que es la Sociedad Española de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora, pues ha cambiado la denominación y es cirugía estética, plástica y reparadora. Entonces, pues, eso es una especialidad amplia que tratas desde un quemado hasta un mal formado, una fisura de paladar, tratas toda la parte estética, tratas la parte de cirugía tumoral cutánea. En fin, es una especialidad muy amplia. De hecho, está en los hospitales públicos. Efectivamente, sí, sí. En los hospitales públicos, la parte de plástica y reparadora, fundamentalmente. ¿Usted trabajó en la pública? Trabajé en la pública 18 años en el hospital insular y fui médico adjunto allí. Fue un gran aprendizaje porque era más joven que ahora. Y la casuística que te llega a un hospital de la complejidad del hospital insular de Gran Canaria, pues te permite estar en brega al día a día y realmente te sirve de escuela y de mejora en tu carrera profesional, evidentemente. Y hoy, actualmente, trabajas en la privada. En la privada. En el hospital perpetuo socorro. En el hospital perpetuo socorro. Llegó un momento en mi vida que, yo siempre digo la broma, que aunque uno tenga mucha hambre, no se deben meter dos bocadillos en la boca al mismo tiempo. No te caben. Entonces, tienes que separar una cosa de la otra. Llegó un momento que mi vida era con un agobio, con un estrés tremendo y decidí, bueno, ya había cumplido socialmente durante 18 años una labor asistencial importante en el servicio de plástica del insular, como te digo, que, bueno, funciona, funcionaba y creo que sigue funcionando muy bien. Y, bueno, y un día decidí que lo mejor para mi salud, para mi familia, era, pues, dar un paso al lado y dedicarme, pues, a lo que realmente me gusta mucho, que es la cirugía estética. ¿Disfruta usted con su profesión? Sí, yo siempre digo que no voy a trabajar, que voy a jugar, a las compañeras, siempre le digo que voy, que... Usted se lo pasa bien. Yo me lo paso muy bien. Y encima le pagan. Y encima me pagan, eso. Entonces, nada. Como jugar al golfo, al tenis. Oye, ¿usted es canario? Soy canario, sí, sí. Y me da la impresión de que además es buena gente usted. Le voy a hacer la pelota, yo no sé para qué, pero a lo mejor saco algún rédito de hacer la pelota. Y usted es buena gente. Hombre, yo, desde mis adentros me considero buena gente. Claro, tendré mi temperamento, porque vamos a ver, le explico, y yo creo que soy muy buena gente, pero tengo mi carácter y mi temperamento, porque de verdad, el otro día lo hablaba con un hermano que tengo, y contando una intervención que había tenido, dice, siendo, habiendo sido, somos hijos de la misma madre, mi hermano decía, pero por favor, Julián, pero es que solo de pensar lo que me estás contando, solo de pensarlo ya me estoy poniendo de los nervios, o sea, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, el cirujano, yo creo que ¿qué se hace? Pues se hace en la escuela, donde te formas, donde vas a buscar la información profesional, pero el cirujano tiene que nacer. Si tú tienes, o sea, tienes que tener un algo interior, un algo interior dentro de ti, que te lleve a ese mundo. Si no, yo, por ejemplo, cuando me empecé a formar, perdona que te interrumpí, cuando me empecé a formar en mis años mozos y tal, pues en mis primeros pasos por el hospital, donde hice la especialidad, me encontré con un cirujano que, bueno, hablando era una eminencia profesional, era, vamos, yo incluso hicimos un curso de quemaduras y él dio las primeras conferencias y tal, y yo, vamos, estaba impactado, impresionado de su buen conocimiento científico y su buen habla y su buena tal. Y hasta el día que me llegó, tener que ponerme a operar con él, y entonces ya cambió un poco el concepto, o sea, que un cirujano no es hablar, un cirujano es hacer, hacer en ese momento de la intervención, poner todos los sentidos allí para lograr los objetivos que pongas. No me quiero martir todavía de esto que estamos comentando porque me gustaría que nos diera usted algunas pinceladas sobre el cirujano plástico respecto a la relación médico-paciente. ¿Debe existir relación médico-paciente? ¿Existe una relación médico-paciente fundamental? Vamos a ver, yo, aparte de médico, soy enfermero y entonces, pues cuando tenía 18 años... ¿Hice primero enfermería? Me fui con 18 años a Tenerife, al Hospital General y Clínico, que hoy es Hospital Universitario de Canarias, por eso... Exactamente. Y entonces, pues, en aquella época, a mí, esos tres años que estuve allí y después los siguientes que trabajé como enfermero y después ya una vez trabajando como enfermero, gracias a una doctora que yo quiero mucho, que fue el farol que me iluminó para que yo... Me dijo un día, oye, Julián, haz medicina y tal. No, doctora, haz medicina, Julián y tal. Y gracias a esta mujer un poco, pues, hice medicina, ¿no? Pero, evidentemente, sí. Yo creo que lo que pasa que ya actualmente esa imagen del médico con el fonendo colgando en el cuello y súper mega fácil y tal, yo creo que eso ya... Hoy la medicina se ha socializado. Hoy el paciente necesita el conocimiento científico sin ninguna duda. Pero cuando estás enfermo, lo que necesitas es afecto y amor y muchas... Y a veces obviamos ese punto, ese punto de conexión entre el médico y el paciente en base a lo mejor a unos resultados o a una técnica quirúrgica o a un proceder profesional que es erróneo a veces. A mí me ha servido mucho en mi carrera profesional el haber estado muchas horas en una planta trabajando como enfermero, poniendo un suero, haciendo una cura. Eso me sirvió a mí para aproximarme más al paciente y estoy agradecido a mí mismo de haberlo hecho antes que medicina. De verdad que sí. Doctor Castillo, a ver la preguntita de que no, que es una preguntita sin trampa, aunque lleva... ¿Qué es más importante, ser buena persona o ser buen médico? O sea, dentro de la misma persona. Yo creo que sí. Se la contesto rápido. Eso sí lo tengo yo muy claro. Para ser buen médico, evidentemente tienes que ser buena persona. Si tienes buenos sentimientos, si eres un tío con ética, con moral, con principios, si has mamado de tus padres, aunque... Porque la buena praxis se consigue. Sí, se consigue. No, pero la buena praxis te la da tu maestro. O sea, yo, por ejemplo, yo no voy a decir que yo sea como mi maestro y tal, porque cuando yo empecé lo veía como a Dios y ahora ya que tengo más años, más de lo que yo quisiera, por cierto, pues dice uno, oye, pues ya no estoy tan lejos de mi maestro. Es decir, la buena praxis la haces, pero si no tienes el fuste ético interior, o sea, si tú no eres persona, ¿vale? Pues evidentemente es difícil que seas buen médico, porque al final una vez alguien me dijo que ser médico era un sacerdocio, y yo al final lo creo. O sea, yo al final lo creo. El 80%, el 80% de las consultas de atención primaria, se dice, hay casuística, tiene que ver con problemas sociales. Sí. Lo que hay que hacer es escuchar al paciente. El 20% hay patologías graves e importantes. El 80% son personas que necesitan sentirse escuchados y posiblemente aconsejados, ¿no? Sin lugar a dudas. Y están reclamando muchas, y muchas de esas personas lo que están reclamando es afecto, porque pueden tener una crisis económica, una crisis social, una crisis familiar. La vida, el siglo XXI nos ha dado muchísimas cosas, pero también nos ha quitado un montón de cosas, ¿no? Y entre todas esas cosas que nos ha quitado es que a veces el ser humano se está olvidando un poquito de él mismo, y entonces es nada más que el móvil, estar pendiente de guasear, estar pendiente de whatsappear, estar pendiente de las redes sociales, estar pendiente de lo que dijo la actriz aquella. Entonces, perdemos como algo de nuestra esencia, incluso los canarios que hemos sido, los que hemos ido al campo, a los pueblos, y teníamos los viejitos. Y a la vermena al lechón. ¿Te lo iba a la vermena al lechón? Hombre, cuando eras joven ha hecho de todo. A ligar, ¿eh? A ligar, señora. No, pero bueno, ligábamos poco. En aquella época ligábamos poco. No estaba la pariente. Perdón, sin todo eso, lo siento, es que estoy con un catarro. Gracias. Oiga, lo estábamos haciendo bien, está usted hablando y yo calladito aquí la boca. Ah, bueno, por favor. Mire, le voy a preguntar algo que tengo que preguntarle, ¿no? Porque usted me decía que el campo de aplicación de la cirugía plástica tenía que ver con la estética, la cirugía... Estética plástica y reparadora. Vale. Hay mucho intrusismo. ¿Cómo está esa situación? Ustedes tienen una, están colegiados y hay una... ¿o no? Sí, efectivamente. ¿Es preocupante, no es preocupante? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que es preocupante. Es preocupante y le explico por qué. A ver. Porque, vamos a ver, no es porque sea cirujano plástico, no. El 100% de todo tiene que ser perfecto y salirte bien. A lo mejor un día el cielo está más gris que otro día que está más soleado y a lo mejor... El cirujano que se equivoque es el que entra al quirófano. Eso es lo que dice ustedes, ¿no? No, no. Y aparte es una cuestión de estadística. Si operas a 50 no pasas nada. Cuando operas a 500 tienes un problemita y cuando operas a 5.000 a lo mejor tienes un día que ponerte bien, agarrarte bien los machos y resolver esa situación. Porque es un problema y hay que solventarlo. Porque es cuestión de estadística. Es así. Es así porque el que trabaja en una oficina, el banquero, el bancario que trabaja en una oficina, le sale mal al ordenador el escrito, lo tira, hace otro. Pero, vamos a ver, a mí no me puede salir mal en una cirugía. A mí, si yo hago 99 operaciones bien y una me sale no tan bien, en la báscula pesa mucho más esa que me ha salido mal o regular, por no decir bien, esa que no me ha salido bien, que las 99 perfectas anteriores, ¿vale? Entonces, pues sí, yo siempre, cuando alguien entra en mi consulta siempre le digo, mire, si lo que yo le he dicho o mi programa quirúrgico, mi proyecto de cara a su patología no la satisface o no lo satisface, vaya usted a otro profesional. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria hay más compañeros, pero vaya a un profesional de la cirugía plástica. No se meta con el que le... Porque, entonces eso es muy fácil. ¿Cómo se educa a la gente? Qué poquito se hace eso de delegar, ¿eh? Sí, pero se hace poco. Muy poco. Pero la gente lo tiene fácil. Simplemente, con una llamada al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, oiga, el doctor Julián Castillo Lorenzo es cirujano plástico, o es médico estético, o es dermatólogo, o es médico general que está poniendo tal, o es... Entonces ya va, porque yo lo que sí está claro es que defiendo la profesionalidad dentro de la especialidad propia. Es decir, yo, por ejemplo, no pongo prótesis intraoculares, porque eso lo pone un oftalmólogo. Claro. Porque, o yo no opero apendicitis, ¿por qué? Porque eso lo hace un cirujano general. Entonces yo me tengo que limitar a lo que sea. Zapatero a sus zapatos. Zapatero a sus zapatos. Bueno, con eso usted lo ha definido todo. No, porque es verdad. Ya no... Es la forma de evitar los problemas. No, no hablo más. No hablo más. Usted lo ha dicho. Se ha colocado hasta votos en las peluquerías, oiga. Por ejemplo. Yo he escuchado esos disparates. Sí. Al final, lo barato es caro. Lo barato siempre resulta ser caro, porque hay complicaciones, hay problemas. A ver quién arregla todo esto. Y votos casi no es nada. Hasta unas prótesis de mama en una camillita ahí, tal y igual, porque pensaban que era tan sencillo como abrir un agujerito y meter la prótesis dentro del organismo, ¿no? Bien, no se preocupen ustedes, porque vamos a hablar largo y tendido de cirugía plástica y de una serie de cosas donde el doctor Castillo tiene unas técnicas, y además hay cosas que las hace él muy bien. Bien, yo la pregunta que le tengo que hacer ahora, antes de entrar en eso, es, ¿cómo se consigue ser un buen cirujano plástico? Y no es una pregunta baladí, ¿eh? Porque las personas que no sabemos de esto, los que estamos en la calle, queremos ir a un buen cirujano plástico y queremos saber quién es bueno. Dentro de la cirugía plástica, me imagino que a usted le gustan más unas cosas que otras. Si hablan de sus especialidades, que no se deciden su especialidad, también ocurre. Le voy a responder a la primera pregunta. Como me hizo la cuenta, ¿eh? Sí. ¿Cómo se consigue ser un buen cirujano plástico? A ver. Bueno, yo intento hacer las cosas bien, no sé si soy un buen cirujano plástico, pero intento hacer las cosas bien. ¿Y cómo se intentan hacer las cosas bien? Pues como te decía antes, lo primero es tener una buena escuela. Si tú te formas con alguien que sabe y que tiene capacidad de transmitirte conocimiento y tiene capacidad de transmitirte docencia y decencia, ¿vale? Qué importante es eso. Mi maestro me transmitió decencia también. Muy importante. Porque era un caballero. Oye, ¿quién es su maestro? ¿Gun-Fu? Porque lo vengo escuchando hace rato y no me termina de decir quién es su maestro. No, mi maestro falleció el año pasado, Raúl Esteban Laguinje. Yo me formé... Y era bueno, bueno. Bueno, bueno, buenísimo. Y, por ejemplo, él era un especialista que lo hacía todo bien, lo hacía todo bien, pero fundamentalmente era un mago, un mago de la blefaroplastia, de la cirugía, de la mirada. Y entonces, pues, claro, cuando tú estás con un maestro así y operas con él hasta las 11 de la noche, porque me llevaba a operar a su clínica privada y yo, pues, iba de niño bueno allí, de aprendiz y tal, pues, entonces, claro, algo se te queda. Entonces, por eso te digo que lo primero es una buena formación, ¿vale? Y después, lo segundo, una vez que sales y empiezas a... Porque, claro, lo fácil es formarte. Después, es como los futbolistas. Primero llegar y después mantenerte. Lo difícil es mantenerte. Llegar, a lo mejor, te dan la oportunidad y llegas. Pues, a los cirujanos plásticos, a cualquier profesional de la medicina, le ocurre lo mismo. Es decir, te formas y después te mandas, te lanzas al mundo y abres tu consulta, ilusionado y, bueno... Y empieza lo río. Y empieza, empieza. Entonces, ¿cómo sigues formándote? ¿Cómo puedes tú mejorar tu caudal profesional para tú sentir que haces las cosas bien? Bueno, pues, al principio acudes a congresos. Pero cuando llevas un tiempo en la vida, te das cuenta que los congresos es para médicos residentes, para cositas de menos tal. Yo, al final, ya te dedicas a ir, por ejemplo, a cursos monográficos donde durante tres o cuatro días te encierras con... En algunas ocasiones, cuando son congresos internacionales, pues, en cierras con los que son considerados mejores en el mundo. Yo ahora, hace dos meses, en junio estuve en Panamá, en el Body Sculpting Panamá. Era un curso sobre abdominoplastia, sobre gluteoplastia. Entonces, estaban allí metidos, pues, la élite mundial. Entonces, claro, te tienes que desplazar, coger un avión, pagarte el hotel, estar... En fin, separarte de tu familia, tal. Pero, bueno, tienes esa posibilidad de conectar con ese grupo de profesionales que no es que estén bien considerados, es que hacen las cosas bien. Y entonces, pues, bueno, estás cuatro o cinco días con ellos y entonces, pues, empiezas a rescatar conocimientos. Porque, al final, ¿qué te hace ser bueno o malo? Pues, de cada profesional ir cogiendo los elementos que tú consideras desde tu y yo interior, desde ti mismo, que son mejores y vas haciendo tu puzzle, vas haciendo tu mezcolanza para la técnica de este señor. Me gusta mucho en mamas de reducción y la técnica de este hombre en blefaroplastia es la mejor que yo he visto en, no sé, en 20 años. Bueno, pues, de esa manera es como tú vas forjando tu propio conocimiento, porque, al final, claro, todos somos hijos de distintas madres y todos tenemos distintas escuelas. Y lo importante es eso, hacer las cosas bien, estar formado y, bueno, y después todo vendrá por añadido, ¿no? ¿Cómo está nuestra cirugía plástica aquí en Canarias? Hay buenos cirujanos plásticos, ¿no? Yo diría que, salvo raras excepciones, como en todo hostal, yo creo que el nivel nuestro es alto y es bueno. Es bueno. Es bueno, es bueno porque no hay, ya te digo, por lo menos dentro de lo que estamos, dentro de la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica, yo fui durante un tiempo, pues, el secretario de la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica, en ese momento se hicieron muchísimas cosas, el presidente era Cristino Suárez López de Vergara, un profesional de Tenerife, muy comprometido, muy capaz, un hombre muy serio y que, bueno, formamos un tándem que, bueno, peleamos bastante por oficializar y controlar el que no estaba dentro de los cánones legales de la especialidad. Entonces, luchamos, como usted bien me dijo, contra el intrusismo profesional, luchamos un montón, pero muchísimo, en esa época luchamos un montón, porque había casos de intrusismo, de verdad, pero serios y, bueno, y ese es el tema, ¿no? O sea... Doctor Castillo, para entrar ya en patología, ¿verdad? Pero tengo que hacer una pregunta, a lo mejor, un poco compleja, yo necesito que usted nos aclare cosas. Usted decía, y dice perfectamente, de que es una especialidad que está recogida dentro de la VIA-MIR, que salen las personas muy informadas, que están en los hospitales porque cubren un área muy importante de salud. Pero no me da, o es una impresión que tengo yo, que el cirugano plástico está muy dirigido ahora a la estética. Es lo más demandante, es necesario, es así. Es que la profesión nuestra, como te decía antes, que es tan amplia, la seguridad social, vamos a ver, tratas la patología tumoral, o sea, quemadura, mal formado, tráfico, tal, pero, bueno, pero hay una parte, hay una parte de la especialidad que es la estética, y bueno, ¿qué ocurre? Que hoy estamos en un mundo, en un mundo de mucha competitividad. Vamos a ver, hoy, antes, antes, en el banco, se operaba a los párpados la directora del banco, y la secretaria, y la, y bueno. Los que tenían perra. No, 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 los que tuvieran perra, a lo mejor los que tenían un canon de mayor rango, por ejemplo, dentro de tal y cual. Pero, pero, a lo que voy, pero eran solo féminas. Pero es que ahora, ahora, el que también trabaja, el director, no la directora, sino el director, también acude a la consulta para operarse los párpados. ¿Por qué? Porque unas bolsas palpebrales prominentes, un exceso de piel, te hace mayor, te hace tal, y estás, como te decía, en un mundo competitivo, en un mundo de empresas. Y bueno, la imagen, vamos a ver, somos lo que somos, pero la imagen es fundamental. Entonces, se valora mucho eso. Lamentablemente, o no lamentablemente, me da igual. Pero la realidad es esa. La realidad es esa, ¿no? Yo, por ejemplo, también estoy en contra, en contra de una, del hiperfeccionismo de las personas, o sea, de estas personas que solo tienen un concepto estético, porque no hay más cosas en la vida sin ser la estética. Pero, como parte integrante del todo, del ser humano, la estética ocupa un espacio importante y significativo hoy, por lo que te decía. ¿Y hace feliz a las personas? Hace feliz a las personas. Yo creo, lo que a mí me llena y me hace levantarme con energía y viteladidad y ir a jugar al hospital, como te decía, no ir a trabajar, sino ir a jugar, es que hago feliz a la gente. Por ejemplo, tengo un caso de una chica que esta mañana, estoy hablando de hoy, esta mañana le hice la semana pasada una rinoplastia, ¿vale? Tenía una nariz, que bueno, era una chica medianamente hermosa, pero la nariz no era lo más agraciado que tenía, y la hemos descubierto hoy. Y la chica ha ido al espejo y se ha emocionado y está... Vamos a ver, pues claro, eso no... No hay dinero que pague eso. No hay dinero que pague eso. Eso es una satisfacción... Son sentimientos. Sentimientos de un ser humano que ves que gracias a tus conocimientos, a lo que tú eres capaz de lograr con un bisturí y una pizza... Hace 100 años se tenía que haber quedado con esa nariz. Totalmente, seguro. Hace 100 y hace 50 y hace 30. O sea, que ustedes han dado un salto cualitativo increíble. La especialidad... Ahora vamos a hablar de todas esas cosas. La especialidad ha dado un salto cualitativo, sí. En los últimos 10 años. Usted, a ver, me voy a reír otra vez y he empezado a hacer. ¿Usted es buen cocinero? Soy un paellero estupendo. Me gusta el buen comer, pero las paellas las hago muy bien, sinceramente. Es que a un amigo que es traumatóble, le pregunté más allá, digo, ¿en qué eres bueno? Hablando de traumatología, dice, haciendo la tortilla. Entonces, claro, a ver si me va a decir usted lo mismo ahora. O sea, dentro de la cirugía plástica, ¿en qué es bueno el doctor Castillo? ¿Qué es lo que usted consigue en los resultados que no los consigue nadie? ¿Los consigue poca gente? No, hombre. O esta pregunta no se puede hacer así. No, no es casiosa porque yo no me comparo con nadie. No, no, yo hablo de usted. A mí yo no me estoy comparando con nadie. ¿En qué es bueno el doctor Castillo? Muy bueno dentro de la cirugía plástica. Muy bueno. Vamos a ver, hacemos... Bueno, tenemos alguna técnica que a lo mejor es diferente. ¿Cuál? Por ejemplo, las prótesis de mama, pues a lo mejor hacemos algo diferente porque la vía de abordaje que utilizamos, pues no la utilizan muchos compañeros. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente que yo la hago, me da un magnífico resultado y entonces la defiendo porque uno tiene que defender lo que cree y a la vista de los resultados... Pero usted lo hace y se queda muy bien. Yo lo hago y se queda bien. Hombre, como decía antes, los párpados, por ejemplo, la cirugía palpedural, como tuve un buen maestro, pues intento... Pues también es una cirugía que usted hace muy bien. Intento, sí, intento que la gente quede satisfecha. A mí me está convenciendo, como yo tengo que empezar con Chévez Vintura, pues me lo estoy pensando. Espero que me hagan algún descuentillo. O algo. Usted es un hombre carario y gracioso. Yo aprovecho ahí. Yo aprovecho. Muy bien. Bueno, bueno. Mi padre es de Moya. Sin cachondeo. Sin cachondeo. Vale. Pero concretamente, y a lo mejor la pregunta tuya viene, que estábamos hablando antes, en qué... Yo sé lo que quiero preguntarle. Lo que pasa es que usted se me va por los cerros de Úbeda. Sí, sí, usted se me marcha. Pues yo lo estoy hablando claramente. Siga usted, siga usted. Yo le estoy diciendo a usted, como cirujano plástico, nos está viendo muchísima gente. Usted, en prótesis de mama, hace una cirugía muy buena. Buena, buena, bien. Y habrá otros que lo dan bien también, pues bueno, porque cada uno cuente su historia. Usted ahí hace una muy buena cirugía. En párpados, en párpados también. Y ahora, últimamente, en lo que estamos muy ilusionados, porque también hacemos algunas cositas nuevas, es en lo que es la liposcultura, lo que es abdominoplastias con liposcultura completa. Antes, cuando tenías un faldón abdominal en exceso, pues retirabas solo ese faldón del ombligo al pubis. ¿Cómo lo retirabas? Hay gente por ahí que tienen unas máquinas que empiezan a absorber todo eso. ¿Usted se cree de esas historias? Unos láseres y un no sé qué. El único que no sé cuánto. No, no, yo hablo de la publicidad que escucho por ahí, de la que lo pongo siempre en cuarentena. Sí. ¿Eso funciona? Eso funciona. Vamos a ver. Lo que se está haciendo es lo que es... Hay distintos tipos de liposucción. Está la liposucción convencional, que es la que utilizo y la que me da muy buenos resultados. Pero como les decía antes, cuando uno hace una abdominoplastia, cuando una persona tiene exceso de peso, exceso de volumen en la región abdominal, pues antes hacíamos, estirpamos el faldón y con eso te quedabas. Ahora no. Ahora haces liposucción por encima del ombligo, liposucción de los flancos, liposucción del pubis. ¿Cómo lo haces con cirugía? No, eso, la cirugía es doble. Decía, primero haces lo que es la liposucción de esa zona y después estirpas el faldón de tal manera, que das contorno, o sea, desde la parte inferior. Queda marcado, digamos. Queda marcado, queda marcado. En Panamá, por ejemplo, bueno, pues la marcación de los abdominales, eso es una técnica nueva que estoy haciendo ahora, estoy contento y satisfecho con lo que estoy haciendo en las abdominoplastias. Por eso, porque hay una marcación, se hace una marcación de los abdominales, aparte de la liposucción, con esas máquinas, con esos liposuctores, con esos lipoaspiradores, con distintas cánulas, teflonadas, en fin, es que ese mundo es que está en contato. Es como si te compras un electrodoméstico a los dos, tres años, ya es obsoleto, pues el mundo de la plástica también está así. Hace diez años no hacíamos cosas que estamos haciendo ahora mismo, ¿me entiendes? Hace diez años nadie ponía hilos, tensores en la cara para dar un poquito de mayor tensión. Antes, en todo caso, un estiramiento facial, un listing fade, pues ahora disponemos de eso. Hace diez años no poníamos plasma rico en plaquetas para favorecer la producción de colágeno, de elastina, de reticulina, para que tu piel, tu aspecto facial sea mejor. Es decir, estamos en constante evolución. Las labioplastias, por ejemplo, en chicas que tienen una hipertrofia, un aumento de los labios menores. La mujer que hace diez o doce o quince años tenía su vagina aumentada de tamaño, pues vivía con ese aumento de tamaño el resto de su vida. Hoy no, hay una operación de media hora, va, estirpa ese exceso de tejido mucoso que hay en los labios menores y esa chica, pues... Le reconstruye y lo deja como si te hubiera veinte años, veinticinco años. Pues sí, no, pero se lo puede hacer a chicas de veinte, veinticinco años. Esa es la idea. O sea, porque una labioplastia, ¿por qué se hace? Porque esa mujer se calza a unos vaqueros y le molesta, va en bicicleta, le molesta, monta caballo, le molesta en sus relaciones sexuales. Y porque estéticamente, pues la mujer se mira y dice, esto está demasiado grotesco, está demasiado grande. Pues entonces voy a una cirugía que es media hora con anestesia local y sedación, sales de la clínica caminando, te vas a tu casa y resuelves ese problema. ¿Se demanda eso? Se demanda. ¿Cada vez más? Cada vez más, se demanda más. Porque lo que cada vez se demanda más son las cirugías mínimamente invasivas. Es decir, te explico, ya como estamos en un mundo de empresa, como decíamos antes, la gente, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no puede permitirse el lujo de estar dos semanas o tres semanas de baja laboral. ¿Por qué? Porque eso es también al final dinero, al final de tal. Pues entonces lo mínimamente invasivo es lo que se lleva. Entonces los listings, los estiramientos faciales, cada vez más pequeños para que la recuperación sea antes. Ahora, pues tenemos productos nuevos para la papada, por ejemplo. Pues te vas, te pones unos pinchazos que si quieres después te hablo. A lo mejor de todo eso. De todo eso. Pues entonces lo mínimamente invasivo es lo que se lleva. Entonces, con respecto a la bioplastia, es una cirugía mínimamente invasiva, corta en la duración quirúrgica, con buen posoperatorio, sin ningún tipo de problema y de recuperación rápida. Y las mujeres, pues bueno, igual que una chica tiene poco pecho, se pone una prócesis de silicona para estar más armónica con su anatomía corporal, pues se hace la la bioplastia. Pero eso son cosas que hace 15 años a lo mejor no, a lo mejor no. Hace 15 años no trabajamos la bioplastia y ahora las hacemos. Bien, yo me imagino que aquí está saliendo su nombre, doctor don Julián Castillo. Lorenzo. Lorenzo, por madre, sí. Es que lo puse aquí de forma que si me estoy liando yo, lo voy a poner bien. Es cirujano plástico. Yo creo que mi compañero lo está poniendo ahí. Pondemos los teléfonos para posibles contactos. Ustedes quieran preguntar. No cobramos ustedes porque vayan a preguntarle. No, no lo cobramos porque lo vayan a preguntar. La información y usted le pregunta y usted le diga, pues mire, esta manera, de la otra. ¿No? No cobra. Sí, señor, no cobramos. No cobra. Esa información es gratuita. O sea, pueden llamar a ese teléfono. Ahí está apareciendo y llaman ustedes y hablan con el doctor Castillo, que ya ven ustedes. Un canarión con una formación muy alta. Y esto es lo que tenemos que conocer a los especialistas que tenemos aquí en Canarias. Mire, vamos a hacer, si le parece, un recorrido por las cosas. Pero yo le voy a hacer unas preguntas antes porque pueden haber dudas, ¿no? ¿Por qué nos encontramos en el mercado, en Canarias, aquí, en las pambas de Canarias, si los anos plásticos pueden costar 6? Hablemos de partícias de mamá, si le parece. 6, otros 7, otros 5 y algunos por debajo de ahí. ¿Qué es? Que la prótesis es diferente, que es más cara, que cobra 7 pone mejor prótesis, o no es así, o uno cobra lo que le da la gana, que me parece muy bien que uno cobre lo que quiera. Pero eso es una realidad. La gente preguntamos. O sea, me llamamos. Oiga, a mí me han preguntado hasta algún médico. Oye, Julio, ¿qué sabes tú por cuánto van? Unos me han dicho que esto, otros me han dicho que lo otro. Eso es normal. Vamos a ver, yo creo que cada profesional tiene derecho a evaluar su acto quirúrgico y ponerle precio a su tal. Pero si tú te compras un coche, te puedes comprar un Mercedes y un SEA. Y el SEA tiene cuatro ruedas y camina estupendamente y va muy bien por la calle y tal, pero a lo mejor el Mercedes, pues... Yo soy enemigo, acérrimo, de los low cost que tanto imperan. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú vas a comprarte un Mercedes con mil euros, el señor de la casa Mercedes te dice, mire, es que el Mercedes este que usted pide vale cuarenta mil euros. No, pero es que yo tengo mil euros. Bueno, señor, pues mire, pues no sé, una bicicleta de última generación le puedo ofertar, pero lo que le quiero decir, vamos a ver, si todo tiene un precio y vamos a ver, con esto lo que le quiero decir es que evidentemente hay distintos tipos de prótesis. Después, no son las manos del profesional lo que, vamos a ver, una clínica puede tener un margen comercial porque al paciente se le hace un global, un global. Esta intervención le sale tanto dinero, pero en ese tanto dinero interviene lo que te cobra la clínica por la estadía, por el hotel, por la noche, una, dos o tres noches de estadía en la clínica. Los derechos de quirófano, el anestesista, el instrumentista, el ayudante, el preoperatorio y tus manos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una determinada clínica, no vamos a poner nombres de clínicas ni nada para no entrar en esa... Es decir, en una clínica ese presupuesto quirúrgico puede costarte 3.200 euros y en otra te puede costar 3.800 euros. Entonces, claro, el global que tú le tienes que decir al paciente es un precio u otro, dependiendo. No es porque el que cobre 7.000 euros sea mejor que el que cobra 6.000. Da esa impresión. Da esa impresión, pero no siempre tiene que ocurrir así. Pero lo que sí está claro es que todo tiene un precio. Y la metáfora que te puse del Mercedes y el SEAT, si la quieres entender, es fácil. Es decir, el Mercedes tiene un precio. Yo, la prótesis que pongo es de última generación y tiene un precio. Y yo, esa prótesis, por muchos low cost, por muchas compañías que ya sabemos todas el nombre que hay que nombrar, pues no sé cómo lo hacen porque no sé ni qué tipo de prótesis. Pero tú lo vas a cuando presentas ni de coña. Pero ni de coña. Exactamente. Así de claro. Usted no es ni de los más caros ni de los más baratos. No, yo creo que estoy en un margen normal, ético y bueno, y damos una calidad, damos una atención y cobramos nuestros servicios, pero dentro de una normalidad. ¿Cuántas prótesis puede poner usted al año, al mes? Absolutamente. Soy malo para las estadísticas. Pregúnteme otra cosa. Cuidado con Hacienda. Me tiene Hacienda que no vea. A usted solo lo tiene Hacienda. Pero nada más que hago pagar, ¿eh? Pagamos, pagamos todos. Pagamos todos. Pagamos todos. Bueno, no diga el número, pero son unas cuantas. Hombre, sí, porque vamos a ver. ¿Es lo que más se demanda ahora mismo? Vamos a ver. Las chicas de 17, 18 años ahora mismo son muy demandantes. Muy demandantes. Oiga, y pensándolo yo, ahora que todo el mundo se está divorciando, mucha gente se divorcia, hay mujeres de 40, 50, 60 años. ¿Qué edad? Hay una edad. ¿Para ponerse prótesis? ¿Para qué una mujer se va a poner prótesis? Yo, por ejemplo, no. Dígame usted a la persona más, o la edad solamente. 65 años. Pero tengo un caso de una señora de 65 años que su familia se ha puesto prótesis antes que ella y ahora ella ha decidido que ella también tiene derecho, ¿no? Qué maravilla. Pues sí. Pero vamos, el rango, vamos a ver, hay las patologías, por ejemplo, lo más pequeño que tú puedes operar, el niñito este que te llega con 6, 7 años. Con 6 o 7 años que tiene las orejas habanadas. ¿Cómo se llaman las orejas así? Orejas enaza, orejas habanadas y tal. Entonces, viene más preocupado el papá y la mamá que el pobre niño, ¿no? Porque el chiquillo, bueno, los chiquillos a veces también son burlas en el colegio y tal, igual. Pero entonces, pues los padres son los que vienen. Entonces, esa es una patología que yo le recomiendo a los padres siempre esperar a los 11 años para hacerla con anestesia local, porque una personita de 11 años se deja poner un pinchacito detrás de la oreja con anestesia local. Con 7, con 8, con 9 y hasta con 10 años, porque de 10 años, eso lo he comprobado yo, eso no me lo ha enseñado ningún libro, sino que lo he visto, eso lo he vivido yo en mi consulta. O sea, viene un niño de 10 años y no, ni de broma, se deja meter en quirófano y tal. Y de 10 a 11 años, en ese año, como que madura el niño o la niña, las niñas maduran antes, la niña a los 11 años ya se deja operar con anestesia local, porque claro, una operación tan simple como es una otoplastia, meterle a tu hijo una anestesia general con una otoplastia, yo no se lo recomiendo a ningún padre, ¿vale? Entonces, ese es el rango más pequeño y tal. Después ya, de 17, 18 años hasta los 35, 40 años, hay un flujo de pacientes importantes para aumento mamario. En ese rango también, pues muchas liposucciones, ¿vale? Nosotros aquí en Canarias, como abusamos mucho de los hidratos de carbono, nuestra papa, nuestro tal, ¿vale? Nuestros ancochitos, nuestras historias y tal. Pues entonces, incrementamos el volumen graso orgánico y entonces tenemos que tirar de la cánula, ¿no? Para hacernos liposucciones. Después de los 40 hasta los 55 años y tal, muchas mujeres que han sido madres, que ya tienen, ya no van a dar a luz más, ya tienen 2, 3, 4 chiquillos y tal, pues con los embarazos tal, hay transformaciones en la mama y con sobrepeso y tal, pues tienen unas mamas grandes y entonces, más que por estética, se lo hacen por la cuestión funcional de soportar ese peso. Si tú a una mama le sacas kilo y medio de cada pecho, que es habitual, yo tengo muchas, muchas de kilo y medio y hasta dos kilos en cada pecho, pues le estás sacando 3 kilos, 3 kilos a la columna, ¿vale? La columna está sufriendo. La columna, entonces imagínate, si le sacas 3 kilos por día, multiplicado por 365 días al año, pues son 1.200 kilos al año que le estás sacando de carga, pero si esa mujer vive 30 o 35 años más, multiplica, 35, pues merece la pena operarse las mamas. Quitarse los pechos, estoy hablando de estas chicas lesbianas que quieren quitarse los pechos. Sí, es que sé de alguien que me llamó para ese tipo de cosas y tal, eso lo hacen ustedes también. Lo hacemos nosotros también. Yo, en práctica privada, soy sincero y le digo, la verdad, no he tenido en seguridad social si lo hice, si lo hice. ¿En la privada no lo hizo nunca? En la privada no lo he hecho nunca. ¿Porque nadie ha venido pidiendo esa demanda? Porque nadie ha venido pidiendo, evidentemente. Pero si se lo pide, también lo puede hacer, sin problema ninguno. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. ¿Pero es una cirugía compleja? ¿Es más compleja que todo lo demás? No, yo creo que lo que es más complejo es la psique de la persona que viene a pedirla. Sí. ¿Usted se ha negado alguna vez a no hacer algo que le han pedido en este caso decimos mujeres, pero ya ahora también se verán hombres también. ¿Alguien le ha venido a pedir algo que usted diga? Esto no es razonable, yo me niego a hacer esto porque creo que usted... Cada día más. Yo, por ejemplo, si creo que... ¿La pérdida del norte? Yo, por ejemplo, si creo que ahora tengo más potencial quirúrgico o más potencial profesional que hace 15 o 20 años, es que antes el sí en mi consulta era más fácil que ahora. Es decir, yo ahora valoro mucho, mucho la parte psicológica de la persona, que antes a lo mejor con menos edad, pues no valoraba tanto. Entonces, es importante porque, claro, la pregunta que me hacía antes que el buen cirujano y la buena persona, pues esto es igual. Es decir, la persona tiene que estar... No vale todo para todo el mundo y la persona tiene que estar equilibrada psíquicamente para someterse a una cirugía. Porque si no, las expectativas de esa persona... Serán fatales. ¿Me entiendes? Las expectativas se multiplican y entonces no logran... O sea, ellas no se ven... Aunque tú hagas... Porque ya que tú seas buen cirujano, eso ni se plantea. O sea, tú tienes que operar estupendamente bien. Lo que pasa, el problema de mi especialidad, el único problema, que eso no es jugar, eso ya es tener un poquito de tal, porque el resto sí es juego para mí. Pero esa es la parte donde yo tengo que extremar las precauciones porque tengo que operar a gente sana mentalmente para que se cumplan las expectativas y el programa que combinamos, el programa que combinamos, ¿vale? Este de acuerdo a lo que ella quiera, a las expectativas que ese paciente... A lo racional. Exactamente. A lo lógico. A lo lógico, ¿vale? Al sentido común. Al sentido común. Vamos en un momento de publicidad. Hemos recorrido 45 minutos con el doctor don Julián Castillo Lorenzo. Yo a la vuelta voy a poner los teléfonos. Oiga, cualquier duda que quieran ustedes preguntar sobre el tema de mamas, sobre las orejas, sobre el tema de las bolsas, sobre el tema de lo que ustedes quieran con cirujano plástico, tenemos a uno de los mejores aquí. Vamos a publicidad. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. El Bistro Escuela Melenara de Cansa, ubicado en primera línea de playa, le propone una selección de tapas y arroces con productos de temporada y bases tradicionales, una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales. El restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche, excepto los martes. Y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo, ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre. Ven y disfruta de los mejores sabores de Telde.